Buenos días, Giovanna, Jack. Al día de las elecciones congresales, los trabajadores del RENIEC habían programado una huelga indefinida para hoy y un paro preventivo de 24 horas respectivamente. Esto debió a que venían pidiendo al Ministerio de Economía y Finanzas un decreto de urgencia para exigir la mejora de sus sueldos. Sin embargo, a través de un comunicado, la Junta Directiva de Trabajadores del RENIEC ha indicado que hicieron de la medida que el Ministerio de Economía había dispuesto que el RENIEC empiece a gestionar el pase de trabajadores CAS con más de 10 años a la Ley del Trabajador 728, que ofrece estabilidad laboral y un mejor pago. Sin embargo, les comento que por prevención la Policía Nacional todavía permanece resguardando el perímetro de este organismo. Nosotros nos encontramos en la RENIEC del centro de Lima. Hay un camión portatopas aún en este punto. Todavía es muy temprano, compañeros, para verificar que el servicio en el RENIEC se desarrolle con normalidad, ya que esta entidad empieza a atender a las 9 de la mañana. Sin embargo, debemos llegar con normalidad a los trabajadores. Como ustedes, compañeros. Bien, Karen. Muchísimas gracias por esa información. ¡Gracias!